Buenos días, primero que todo, hoy 17 de agosto del año 2011, les habla Gilberto Camarabal Padilla, fiscal de la Asociación de Herederos de la Hacienda Santana, persona encargada en recorrer los distintos juzgados de los procesos que cursan en ellos para llevarles un informe de las distintas asociaciones presentadas y el estado actual de los distintos procesos. Arrancamos con el estado de los procesos actuales de los distintos juzgados de familia de la ciudad de Cartagena. Tenemos en los distintos juzgados del juzgado cuarto de familia, tenemos a Aguedo Julio, proceso que se encuentra, estamos esperando para los beneficios de inventario y avalúo. Tenemos a Bartomeu Cardalis, tenemos al señor Bartolo Torre, ya con un proceso que ya fue terminado, tiene sentencia, tenemos a Carlos Medrano, tenemos a Seferino Medrano, tenemos en trámite al señor Claro Torre, tenemos a Custodio Vázquez, tenemos a Domingo Guerrero, tenemos a Domingo Medrano, que ese proceso estaba en el juzgado primero de familia, fue rechazado del autón, admisorio de la demanda, la cual ocurrió en un error el señor juez, y fue devuelto nuevamente al juzgado donde le corresponde el turno, que es el juzgado de familia, el cual se encuentra, estamos esperando que se manifieste el juez, ya que en el juzgado primero de familia, el señor Ramón Bula, que era el actual, el actual, la persona encargada, el señor juez, está suspendido, esperando de que el tribunal nombre un nuevo juez de los que concursan para ver qué pasa en esos distintos procesos. Tenemos también al señor Eduardo Torre, juzgado cuarto de familia, proceso que también fue rechazado, se promunció el tribunal de Cartagena, declarando incierto el autón, que rechaza la demanda y la apelación que le hicieron los distintos abogados. Encontramos también en ese mismo estado el señor Herói Hernández, le encontramos también a Custodio Vázquez, le encontramos a José Isabel Pacheco, a Eusebio Ortega, al señor José Martínez. Son los procesos que han rechazado en los autos que admiten la demanda Benito Rodríguez, José Martínez, procesos que ya el tribunal de Cartagena se pronunció al respecto y confirmó lo de la primera instancia de juzgado primero. Por lo tanto, el doctor Manuel Salvador Arevalo, que es el abogado encargado, que fue quien presentó las demandas principales y los abogados que se adhieron a la demanda, estarán a partir de mañana 18 de agosto del año en curso para retirar las demandas, para volverlas a presentar. Tenemos el caso de juzgado séptimo de familia, donde cursan los siguientes procesos que están para inventario y avalúo. Con fecha, se ha recibido de 30 de mayo de 2011 y estamos esperando el auto que debe salir y tenemos a los siguientes procesos. Por eso es que usen el juzgado séptimo de familia, los de cuales están vivos y van para inventario y avalúo. Son Julián Julio, presentado por el doctor Manuel Salvador Arevalo Baña, juzgado séptimo de familia. Tenemos a Eugenio Pacheco, Manuel Salvador Arevalo, juzgado séptimo de familia. Tenemos a Vicente Angulo, presentado por el doctor Manuel Salvador Arevalo, también lo tenemos para inventario y avalúo. Tenemos a Juan Pacheco, que cursa el juzgado séptimo de familia, también para los beneficios de inventario y avalúo. Tenemos a Bernardo Martínez, presentado también por Manuel Salvador Arevalo, juez cuarto de familia. Este proceso lo vamos a retirar. ¿Por qué? porque rechazaron el autocalmil que admitía la demanda como tal, lo cual se va a retirar el proceso para adelantarlo y presentarlo nuevamente. Tenemos también en el juzgado séptimo de familia a Marcos Canabal para inventario y avalúo. Tenemos también en el juzgado séptimo de familia a Evalisto Consuegra para inventario y avalúo. Tenemos a Eugenio, ya ha inventado el señor Eugenio Pacheco. Tenemos también en el informe de los últimos procesos presentados y cruzan en los distintos juzgados, como es el señor Eduardo Torres, cruzan en el juzgado primero de familia. Tenemos a los siguientes procesos también. Tenemos presentado a Juan Bautista Díaz, proceso que cursa y está muy adelantado. Tenemos a Hermán Pacheco. Tenemos a Luis Martínez. Las nuevas presentaciones que se han hecho en el año 2011. Tenemos presentado en el 2011 a Julián Cardales. Tenemos presentado a Catalino Molina. Tenemos presentado a Teresa Valdejulio. Tenemos presentado a Catalino Julio. Tenemos presentado a Pedro Julio. Tenemos presentado a Pedro Julio. Tenemos presentado a Benito Rodríguez. Luis Martínez. Tenemos presentado a Benito Rodríguez. Daman son con suegra. Domingo Guerrero. Son los procesos que hemos presentado ahora en el 2011. Procesos que cursan en los distintos juzgados de familias y civiles. ¿Por qué? Porque la lucha que hemos tenido con esto y las demandas que nos han rellazado. Estamos haciendo un trabajo para poder adelantar las sucesiones. Las cuales se encuentran en los distintos juzgados de la sociedad de Aso Proasiva. que es la encargada de vigilar los procesos a través de su instructor, que es el presidente Rodolfo Campo Torres. José Caraballo Díaz, que es el vicepresidente. Gilberto Canabal podía que sea fiscal, que es la persona encargada de dividir a los distintos juzgados. Para así poderle rendir un informe a los herederos y a aquellas personas asociadas a la Asociación de Herederos de Hacienda Santana. Como siempre les he dicho, la Hacienda Santana es un bien común en proindiviso. Y de ahí cursan algunos procesos, como son los procesos de reivindicatorio, como es el proceso de punta seca, el cual se ha emplazado el edicto del día 5 de agosto del año 2011, sobre la admisión de la demanda y sobre la inscripción de la demanda en el folio de matrícula inmobiliaria del predio denominado Punta Seca, a nombre de José Medrano Cruz, Gilberto Canabal Padilla y otras personas. Este proceso que cursa, en el juzgado sexto de familia, un proceso que va muy bien, lo mismo el proceso que cursa el reivindicatorio de Eduardo Canabal Pallare, que lleva al doctor Jairo Ruiz Quesedo, persona que trabaja conjunto con los demás abogados y somos parte dentro de ese proceso, Gilberto Canabal Padilla y otras personas que están reconocidas con la debida sentencia de dicho proceso, para adelantar los procesos de reivindicatoria, para así poderle arrancar al Estado parte de los predios que nos tienen, algo que nos llena de satisfacción, ya que estos distintos procesos cursan en los distintos juzgados y van por buen camino. En cuanto al proceso de Eduardo Canabal Pallare, es un proceso que se encuentra también adelantado, donde somos parte nosotros, todos los herederos de la Hacienda Santana, los 92 que quedan por Cajero Ruiz Quesedo, lleva el proceso de Lucía Alvarado Pacheco y del señor Julián Pallare, los 92 procesos que pulsan en los distintos juzgados y demandas que faltan por presentar, las tienen los distintos abogados que trabajan con el pool de abogados del señor Armando Ramírez María. Por lo tanto, esto es un solo proceso, es una sola pelea que llevamos en los distintos tribunales, la subintendencia de registro de notariado y juzgados de Cartagena. Ahora, tenemos los procesos que cursan en el juzgado primero, aparte de los que fueron rechazados a su demanda, como Esteban Hernández, como Luis Luis, como Mechor Martínez y otros procesos que cursan en el juzgado primero, estamos esperando a que entre, a que nombren el nuevo juez de aquel señor Bula Bula. Está despedido y está en investigación disciplinaria, entonces esperemos de que entre un nuevo juez ahí para que nos resuelvan las distintas demandas de asociaciones que están ahí, algunas como Esteban Hernández, como Mechor Martínez, Esteban Hernández ya tiene beneficio de partición, estamos esperando a Luis Martínez y las siguientes demandas de asociaciones que cursan ahí para que se vayan al beneficio o cursen, si en el curso, como lo estipula la ley, que sería el inventario de valor y mirar a ver entonces qué pasa ahí. En cuanto a los procesos de reivindicatorio, les quiero decir de que hemos avanzado bastante, porque es que siempre se los he dicho y siempre les he dicho a las personas que heredan dentro de la Hacienda Sanctana y a aquellas personas que están dentro de los distintos procesos, que el proceso de Baruzo es uno solo y si usted no tiene una sentencia y su proceso no cursa en ningún juzgado, ninguna persona que no haya sido reconocida, que haya tenido una sentencia, nadie le puede entregar derechos. ¿Por qué? Porque el derecho se adquiere mediante una sentencia por un juzgado debidamente ejecutoriada y después de eso viene, como siempre les he dicho, el proceso de reivindicatorio, el proceso de la partición material del bien, y la entrega o restitución o restablecimiento del derecho como tal. Por lo tanto, le digo a aquellas personas que tienen que ser inteligentes, porque el proceso de Baruzo es uno solo y cursa en las oficinas y con el pool de abogados del señor Armando Ramírez, incluyendo al doctor Jairo Ruiz, José Vázquez Colina, Sergio Turizo Zurda y todo el pool de abogados y los nuevos abogados que están dentro de los distintos procesos, dentro de las demandas penales, civiles, reivindicatorios, nulidad absoluta y otras acciones que se llevan dentro del proceso de la Hacienda Santana. Por eso quiero decirles, quiero siempre recordarles, de que asistan a las reuniones, asistan a los foros, aquellas personas que se encuentran en el departamento de Córdoba, se detén, se encuentran en el Lorica, que se encuentran en el Valledupar, que se encuentran en el Plato Magdalena, aquellas personas que se crean herederos, esas personas tienen que asistir a mirar cómo están sus procesos, ¿por qué? porque no es venir y abandonar los procesos y decir, yo soy heredero, decir, no, ya yo estoy en el proceso, no, miremos, miremos, como siempre se los he dicho, porque esto necesita transparencia, y transparencia es lo que queremos, darle a las personas y darle un informe, como se lo estamos dando. No quiero que aquellas personas que les digan, no, lo que pasa es que mañana nos entregan las tierras, es una absoluta mentira, porque llevamos un proceso, estamos a puerta de una solución grande, pero que hay que asistir, para que el próximo, el próximo primer lunes de septiembre, los estoy invitando a todos, a los foros con el señor Armando Ramírez, más instructor de este proceso, y posteriormente él les estará dando un informe muy importante, como ya lo ha publicado en el periódico El Sol también, sobre una reunión que él tiene especialmente con un grupo de familias, muy importante dentro del proceso de la Hacienda Santana, proceso que ante todo, cada día me motivó más, porque cursa el proceso de una forma, hacia adelante ascendente, hemos apretado los puntos que hemos tenido que apretar, también quiero decirles, que personas que me han estado llamando, no es cierto de que la sociedad, de que el pool de abogados se haya disuelto, la sociedad se mantiene, con el señor Presidente a la cabeza, con el doctor Rodolfo Campos Torres, el vicepresidente José Caraballo Díaz, el fiscal Gilberto Canabal, Berti Hernández, Rosaura Hernández, Fina Delfina Torres, César Hernández, José Medrano Eyes, Lorenza, Rafael Salazar Martínez, todos los miembros de la Asociación Axioprovasiva, porque esta es una responsabilidad grande que nosotros tenemos con ustedes, y hemos tomado la rienda de este proceso, por lo tanto tenemos que ser personas responsables, y estaremos hasta el final de la lucha en pie, como siempre lo hemos dicho, y siempre lo tenemos en la mente, de que es un compromiso serio, y que es un compromiso serio que lleva el señor Armando Ramírez, por lo tanto no encuentro otra persona que pueda llevar este proceso como se lleva acá. Entonces, no es más, le he rendido el informe hasta el día 17 de agosto, de los distintos procesos que cursan en los distintos juzgados, aparte de algunas demandas de asociaciones que se han presentado, y nos las han devuelto, y ya se han retirado para presentarlas nuevamente. Estamos presentándolo ahora como lo mandaban a la... o lo estiman, o lo suponían los jueces, sobre el artículo 10.14, que es el que se está ampliando, que es por el modo de la transmisión. Sin más, en el periodo de la transmisión.